Buenas tardes, gracias por la asistencia, gracias de nuevo a la habitación 13 y al hotel Iberostar Las Letras, que nos da acogida en sus instalaciones mes a mes y con los que estamos encantados de trabajar y de venir aquí. Hoy tenemos una sesión que es especial porque no trata directamente de Nietzsche, aunque a través de Heidegger sí que trata de Nietzsche y especialmente de este libro, el de la voluntad y poder, y tenemos con nosotros a una especialista Heidegger, que es Paloma Martínez Matías, que nosotros conocemos hace tiempo porque es la secretaria académica del departamento al que pertenecemos la mayoría de nosotros. Paloma Martínez Matías es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia y entre sus numerosas publicaciones, ya digo, se nota en su especialidad, que es Heidegger, en relación también con el pensamiento político, tiene diversos artículos y capítulos de libros, Heidegger y la totalidad de lo político, una crítica sin resistencia, Heidegger, Helderlin, el decir del ser, hasta el umbral. También estudios políticos de filosofía política como por ejemplo gubernamentalidad neoliberal, subjetividad y razón populista, del neoliberalismo como ideología, de la polis al estado moderno, una aproximación al problema de lo político, en Heidegger, producto y mercancía sobre la constitución ontológica de la modernidad a partir de Heidegger y Marx, diversas múltiples publicaciones sobre Heidegger, el concepto de facticidad, la filosofía de la Universidad de Heidegger, propiedad en ser y tiempo, luego numerosas ponencias e intervenciones en congresos, en seminarios, también sobre Heidegger, Rosa Lusenburgo, cuestiones de filosofía política, sobre el populismo, también ha sido investigadora durante dos años o más de dos años en la Albert Ludwig's Universität de Freiburg y participa en proyectos de investigación como por ejemplo, Biblioteca Saber de la Paz Fajardo, de pensamiento político hispánico, populismo versus republicanismo, el reto político de la segunda globalización. Bueno, sin más, y agradeciéndole desde luego que haya hecho el esfuerzo y se haya tomado la moleste de venir hasta aquí, esta tarde, con sus muchísimas ocupaciones y agotadoras ocupaciones, de las que doy fe, pues va a tomar la palabra la profesora Paloma Martínez. Bueno, voy a intentar hacerlo sin el micrófono, si se me escucha bien. Bueno, Heidegger es un autor especialmente difícil, pese a todo yo he intentado hacer una exposición de lo que sería la interpretación que hace Heidegger de la voluntad de poder en Nietzsche, pues digamos lo menos especializada posible y lo más clara que he podido hacer. Espero, no obstante, que si hay cuestiones que voy exponiendo que no quedan claras en el largo de la exposición, pues luego en el turno de preguntas tengamos ocasión de comentarlas, aclarar lo que ha pasado. Los textos que había enviado a Óscar para que los remitiera a las personas que quisieran asistir, pues lamentablemente no se pueden proyectar, pero bueno, los voy a leer despacito de tal forma que digamos que se puedan entender, que no son textos tampoco especialmente fáciles. Bien, ya comienzo directamente. Los estudios sobre la obra de Heidegger han concibido en señalar que una de sus principales aportaciones a la historia de la filosofía consiste en haber logrado que Nietzsche llegara a formar parte de ella a título de filósofo de pleno derecho, es decir, que fuera percibido como un filósofo esencial de idéntica relevancia a la que se atribuye a pensadores como Aristóteles Ocán. Entre 1936 y 1946 Heidegger se dedica intensamente en los cursos que imparte en la Universidad de Friburgo a la interpretación de los textos de Nietzsche. De su reflexión sobre los mismos surgirá, para gran público, la conferencia de 1943 titulada La frase de Nietzsche, Dios ha muerto, y más tardíamente otra conferencia llamada ¿Quién es el Zaratustra de Nietzsche? La insistencia de Heidegger sobre la altura filosófica de la obra de Nietzsche en estos trabajos contrastaba con la percepción que de ella se había tenido hasta la fecha. Como ha destacado Gianni Batimo, el primer impacto de Nietzsche habría sido preeminentemente literario, dada la forma forística de sus escritos y la focalización del contenido de los mismos sobre la crítica de la cultura. Por otra parte, presa que Dilzay enmarcaría su producción en la línea del llamado vitalismo, la ubica junto a literatos como Tolstoy o Ruskin, por detectar en su obra una reflexión sobre la existencia humana, que renunciaría a toda pretensión de fundamentación filosófica o científica. En ese sentido, según Dilzay, no cabría conceder a Nietzsche la consideración de verdadero o auténtico filósofo en la medida de mis textos, por más que sugerentes expresivos, carecerían de la sistematicidad y el rigor que debe esperarse del proceder filosófico. Sin embargo, el reconocimiento por parte de Heidegger, de que la obra de Nietzsche representa un hito fundamental de la historia de la filosofía, un reconocimiento que habría de alterar definitivamente la comprensión previamente vigente de la misma, se produce al mismo tiempo a través de una interpretación de sus textos en extremo polémica y controvertida. Por un lado, porque esta interpretación un instante atiende a ciertos aspectos de la filosofía de Nietzsche que figuran principalmente en sus espíritus póstumos, dejando al marzo momentos clave de su trayectoria intelectual. Por otro, si esta interpretación resulta polémica y controvertida, es ante todo porque la lectura heideggeriana arremete contra la imagen que el propio Nietzsche tiene de la significación de su obra frente a la cultura occidental, así como contra su concepción de sí como una suerte de destructor de la metafísica. Como Heidegger señala en su conferencia de 1943, su intento de tomarse en serio a Nietzsche como pensador, esto es una cita de Heidegger, responde a la convicción de la necesidad de reflexionar sobre su legado para entender, recalca Heidegger, la situación y el lugar del hombre actual. Pero su intento de tomarse a Nietzsche en serio pasa a la vez por valorar su creación contra la metafísica como un movimiento que lo mantiene necesariamente implicado en ello. Con esto Heidegger quiere decir que el pensamiento de Nietzsche permanece estrictamente inscrito en el seno de la metafísica. Ahora bien, su importancia en su devenir histórico radicaría en que, a su juicio, la obra de Nietzsche constituye el momento final de la misma, como momento en el que saldrían a la luz y cobrarían expresión filosófica, las posibilidades ya conteridas en ella desde sus inicios. En concreto, Heidegger plantea que ese final de la metafísica se inicia con el surgimiento de la filosofía moderna, a la que roculará de metafísica de la subjetividad. De manera que la obra de Nietzsche, en calidad de evaluarte último de esta metafísica de la subjetividad, no representaría sino su consumación. Bien, para comprender por qué razón Heidegger emplaza el pensamiento de Nietzsche en el interior de la metafísica, es preciso efectuar un rodeo que se remonte hasta los orígenes de la filosofía en Grecia. Heidegger sitúa en ellos el comienzo de la metafísica como acontecimiento que converge tanto con la totalidad de la historia de la filosofía como con el entero despliegue de la historia del occidente. Ese acontecimiento se pone en marcha con la emergencia en Grecia de la pregunta por el ser. Una pregunta que siguiendo las propias indicaciones que contienen los textos de la poesía y de la filosofía griegas, Heidegger identificará con la pregunta por aquello en lo que consiste el aparecer o la presencia de las cosas en su diferencia y a la vez indisoluble unidad con respecto a las cosas que aparecen. La indagación sobre el tener lugar en Grecia de este peculiar interrogante, la pregunta por el ser, evidencia para Heidegger que el hombre griego habita en una experiencia de las cosas según la cual éstas estarían dotadas de una naturaleza interna, de un modo de ser propio y previamente dado al cual debía plegarse todo trato o manejo que el ser humano emprendiera con ellas. En Grecia defiende Heidegger que cada cosa se haya provistado en una naturaleza singular que no sólo haría de ella la cosa concreta que es y no otra distinta, sino que la configuraría y delimitaría en su modo de ser con independencia de la voluntad o el capricho humano. Esta experiencia específicamente griega de lo que la tradición ha dado en llamar el ente, las cosas, estaría ligada a la percepción de que las cosas aparecen o se presentan sobre la base del ocultarse de una dimensión o trasfondo inseparable de dicha presencia y por tanto nunca superado o agotado por ésta que resultaría como tal inaprehensible para el ser humano. De ahí que para el hombre griego cada cosa ostente una singular consistencia, opacidad o impenetrabilidad que la tornaría enigmática y en un buen instante incognoscible, ya que impediría su reducción o igualación con cualquier otra cosa. Heidegger sostiene que a esa dimensión o trasfondo oculto que se alberga en el aparecer, habría ya aludido el decir poético griego, es decir, el que se asocia a las figuras de Homero, de Píndaro o de Sófocles, nombrando a los dioses que paradójicamente traslucen en la presencia de las cosas ocultándose entre ellas. En estricta continuidad con ese decir, el nacimiento de la filosofía residiría en el intento de poner de relieve y hacer patente ese trasfondo oculto, renuente a toda captación que en Grecia se vincula de manera esencial al comparecer de lente. Pero puesto que ese trasfondo se caracteriza precisamente por no aparecer más que en su ocultarse, es decir, por no dar noticia de sí más que en su escapar a la voluntad de aprenderlo, Heidegger afirma que el intento de convertirlo en el objeto de un discurso que lo pusiera de manifiesto no podía sino desembocar en su cancelación o liquidación. Semejante liquidación conducirá a la desaparición de la experiencia griega del modo de ser de las cosas, es decir, de la experiencia de que a las cosas correspondería un modo de ser y una consistencia propia que de antemano determinaría qué hacer y cómo operar con ellas. Esto implica a su vez la pérdida de la comprensión de que ese modo de ser requiere del ajuste, de la conformidad, del plegarse y atenerse del operar humano a esa naturaleza interna ajena a su arbitrio o decisión. Pero esa pérdida también significa la transformación de su presencia en Grecia como presencia en el compadre reductible y sagrado por causa de la ocultación tras ella de los dioses en lo que Heidegger designará como mera presencia. Mera presencia en el sentido de una presencia ya sin opacidad, ni fondo oculto que la sostenga, ya sin dioses que la soporten y en consecuencia reducida a la inmediatez de lo puramente presente. Esta transformación palpable en diversos fenómenos típicos del mundo griego en los que no me voy a detener involucrará para Heidegger la pérdida o la desaparición de Grecia y este acontecimiento será el que marcará el rumbo de la historia occidental hasta nuestros días. Y en cuanto el mundo medieval también será para Heidegger el resultado de esa pérdida, su reconocimiento, dice Heidegger, no se producirá hasta la época moderna. Este reconocimiento se plasma a su juicio en el surgimiento de la nueva ciencia, en la nueva concepción de lente que se instaura gracias a ella y en la fundamentación filosófica que esta concepción recibe en la obra de Descartes. Esta última se caracteriza por la introducción de una nueva noción de verdad, asimilar a la certeza que el sujeto de conocimiento posee sobre sus propias representaciones, que supondrá la explicitación y la fijación teórica de aquellos criterios que determinan qué es una cosa o qué son las cosas en general. Así la identificación de la verdad con la certeza comporta una restricción de lo que se estima una representación válida a aquellos contenidos de conciencia sobre los que el sujeto puede alcanzar una seguridad plena. Pero esto se traduce en que sólo habrá de admitirse como real en la cosa aquello que se ajusta a tal exigencia de cierto. Con este tránsito, el ente se convierte en la modernidad en el objeto de la representación de un sujeto que para lograr un saber por completo, seguro y garantizado impone sobre la realidad las condiciones que prescribe en qué consiste el ser cosa. E impone tales condiciones con anterioridad a la experiencia de la cosa y al margen de lo que tal experiencia pudiera aportar para su determinación. Bien, según Heidegger, la certeza, perseguida por el sujeto pensante, habrá de localizarse en la calculabilidad o expresabilidad matemática, esto es, en la posibilidad de expresar la constitución o la realidad de las cosas a través de fórmulas matemáticas. Por eso, la transformación de la verdad en certeza que tiene lugar en la modernidad traerá consigo la equivalencia del ámbito de lo ente de las cosas con lo calculable, así como la del ser del ente con su calculabilidad, lo cual sería lo mismo que decir la reducción del ámbito de la naturaleza al objeto de la física matemática. Bien, como he apuntado, en este proceso Heidegger advierte un reconocimiento de la situación que deriva de la pérdida de Grecia y que no es otra que la situación en la que las cosas ya habrían dejado de tener una naturaleza propia que guíe el operar del ser humano con ellas. Pues es justamente, plantea Heidegger, la percepción de esa ausencia inherente de una naturaleza interna lo que habrá de permitir que el sujeto moderno se elija en la instancia que decide sobre su realidad a partir de condiciones ya no extraídas de la cosa, sino impuestas por su propia subjetividad. Frente al hecho de que en Grecia el modo de ser inherente a la cosa dictaminaba qué vínculos podía el ser humano establecer con ella y cómo debía tratarla o manejarla, Heidegger subraya que en la época moderna se instaura un nuevo concepto de libertad que entraña el que ahora sea el sujeto, quien de antemano y siempre desde sí decide qué puede y debe valer como cosa y, en consecuencia, qué vínculos se han de mantener con ella o qué elementos normativos y vinculantes deben orientar todo proceder con ella. La diferencia entre ambos momentos históricos es, por tanto, notoria. Si en Grecia el ser humano debía plegarse o amondarse a la naturaleza inalienable e irreductible que allí correspondía a las cosas, por causa de este fondo de oscuridad que sostenía su presencia, la modernidad se define como aquella época en la que es el propio ente el que ya desprovisto de tal naturaleza, por obra de la eliminación de ese fondo oculto, ha de conformarse a las prescripciones de la subjetividad para adquirir su carácter de ente y verse validado con tal. La modernidad se presenta entonces como la época en la que da comienzo lo que Heidegger denomina la metafísica de la subjetividad, expresión que quiere reflejar como la propia configuración del ser de las cosas, así como la relación a emprender con ellas, queda plenamente gobernada y estipulada por el sujeto. Es en este punto donde entra en juego el pensamiento de Nietzsche, que Heidegger, como se pone de relieve en el texto que lee a continuación, situará en una perfecta línea de continuidad con respecto a la filosofía de Descartes, si bien con el objetivo de señalar que en él, en el pensamiento de Nietzsche, se hacen visibles las consecuencias de la identificación de la verdad con la certeza que acontece en el inicio de la modernidad. Bien, el texto dice lo siguiente. En el comienzo de la filosofía moderna se encuentra la tesis de Descartes, Ego Cogito, Ego Sum, Pienso, Logo Existo. Toda conciencia de las cosas y del ente en su totalidad es reconducida a la autoconciencia del sujeto humano como fundamento inquebrantable de toda certeza. La realidad de lo real se determina como objetividad, como aquello que es comprendido por medio del sujeto y para él. La realidad de lo real es el ser representado por medio del sujeto representante y para éste. Y dice Heidegger, la doctrina nietzscheana que convierte todo lo que es y tal y como es en propiedad y producto del hombre, no hace más que llevar a cabo el despliegue extremo de la doctrina de Descartes por la que toda verdad se funda retrocediendo a la certeza de sí del sujeto humano. Cierra el texto. Bien, los motivos que explican esta inserción de la filosofía de Nietzsche en el marco de la metafísica de la subjetividad tienen que ver con lo que en este texto se dice sobre la conversión de todo lo que es, a través de la doctrina de Nietzsche, en propiedad y producto del hombre. Como indicado, la búsqueda de seguridad y certeza del sujeto moderno sobre el contenido de sus representaciones conduce a una reducción del ente a lo matemáticamente expresable o a lo calculado. Pero Heidegger incidirá en que la transformación de la verdad en certeza que se expresa en el pensamiento de Descartes, estaría en realidad alentada por la pretensión del hombre moderno de dominar, conquistar y poner a su disposición la totalidad de las cosas. Esa volumilidad que le impede a la ordenación y el dominio incondicionales del ente tendría su reflejo en lo siguiente. Para Heidegger, a la moderna identificación entre ser y calculabilidad subyace una identificación aún más esencial, por la cual el entero ámbito de lo ente se asimila al ámbito de lo producible y su ser se identifica con su producibilidad. Bien, quiero detenerme un momento en esta idea. Según los análisis de Heidegger, el requisito de calculabilidad impuesto por la ciencia moderna obedece a la exigencia de hacer del ente algo con lo que se pueda contar, o lo que sería lo mismo, obedece a la exigencia de conferir al sujeto el poder de disponer del ente según su voluntad. Ahora bien, este poder contar con el ente, equivalente para Heidegger, a poder disponer de él, acontece en su pleno alcance, allí donde su sometimiento al cálculo lo torna por entero producible, de manera que el ente se convierte en un producto del acero humano. Pues como Heidegger plantea, la cosa deviene plenamente dominable, disponible, en el momento en que ha dejado de contener restos de oscuridad alguna o elementos internos previamente dados que opongan resistencia u obstaculicen la posibilidad de su completa producción. De ahí que Heidegger afirme que las condiciones prescritas por el sujeto moderno para la aparición de las cosas como objetos de una representación cierta y segura, coinciden con las condiciones que garantizan su producibilidad o su producción técnica. Es decir, coinciden con las condiciones que aseguran su transformación y manipulación incondicionales. Para nombrar esta forma singular de manifestación del ente que se da en la modernidad, Heidegger utilizará a partir de mediados de los años 30, tanto en sus lecciones sobre Nietzsche como en sus escritos privados, es decir, textos que Heidegger nunca dio a conocer en vida y que sólo saldría en la luz en sus obras completas, años después de su muerte, el concepto que en alemán es Magensher. Bien, si bien este concepto se deja traducir por maquinación, lo que nosotros o un alemán entendería por maquinación, Heidegger apunta que el uso del mismo debe comprenderse por la referencia al hacer, que en alemán se dice magen, que encierra. Como se desprende en el texto que voy a leer, que está tomado en unos escritos privados, la maquinación va a apelar a la presencia moderna del ente en tanto que es factible lo que se deja hacer o producible por el sujeto. Bien, dice el texto, maquinación, Magensher, significa aquí la factibilidad del ente que todo lo hace y constituye. La maquinación consiste en el organizar de la factibilidad de todo, de tal modo que lo imparable del cálculo incondicionado de cualquier cosa está dispuesto de antemano. La esencia de la maquinación se desarrolla en el aseguramiento del poder, y aquí la palabra poder es macht, que Heidegger también está relacionando con esta magensher y con este magen. Como la capacidad de sometimiento arbitrario que de inmediato se desencadena y siempre capaz de transformación y que así se adelanta y expande. La maquinación exige, en múltiples enmascaramientos de las diversas violencias, la calculación la habilidad de antemano por completo previsible del empoderamiento, es decir, del darse más poder que somete al ente para su organización disponible. Desde esta exigencia esencial, pero al mismo tiempo oculta, surge la técnica moderna. Bien, como se desprende de este texto, este concepto de maquinación o de magensher involucra una noción de poder que remite a la capacidad del sujeto para hacer del ente y con el ente todo aquello que es su voluntad de decir. Heidegger en efecto introduce este concepto para destacar que la moderna presencia o aparición de las cosas comporta su asimilación al terreno de lo que es susceptible de someterse a cualquier dictado que el sujeto le imponga de manera arbitraria. En otras palabras, para destacar, el ente ha pasado a ser en la modernidad lo disponible y domeñable para el sujeto, lo que se pliega a su poder o capacidad de hacerlo producir según su libre determinación. Pero Heidegger llega a esta conclusión a través de su confrontación con la obra de Nietzsche, pues en su lectura de la misma entiende que la Nietzscheana voluntad de poder apela a la voluntad de dominio del sujeto moderno sobre todas las cosas, al tiempo que sitúa en esa voluntad de poder la expresión del modo moderno de manifestación del ente, que en sus propios textos se vincula a los conceptos de disponibilidad y producibilidad. Por tanto, la voluntad de poder sobre la que giran los espíritus póstumos de Nietzsche se hace valer en la interpretación heideggeriana como la fórmula que reflejaría la equivalencia moderna entre el ser cosa y su potencialidad para plegarse al poder o capacidad de decisión del sujeto en vistas a su producción. Bien, en este punto es preciso reparar en algo importante y es que, como acabo de decir, Heidegger está confiriendo a la idea de voluntad de poder un significado ontológico, es decir, considera que en ella se expresa el modo de ser o la presencia de las cosas imperante en la modernidad. De esto se deduce que la conexión que Heidegger establece entre la voluntad de poder y la voluntad de dominio del sujeto moderno no significa que la voluntad de poder sea una cualidad del sujeto o que sea algo que dependa de su propia decisión. Antes bien, como he indicado antes, el surgimiento del sujeto moderno se asocia con el reconocimiento o con el hacerse cargo de una situación o estado de cosas que no es otro que el de la forma de manifestación o presencia del ente que resulta de la pérdida de su comprensión griego. En consecuencia, el sujeto moderno no ha generado o no ha producido desde sí esa presencia que habría vaciado a las cosas de una naturaleza o consistencia propias. Por el contrario, el sujeto moderno se encuentra con una forma de presencia del ente que él mismo no ha determinado, pero sobre la cual se afirma conscientemente, afirmando su validez y su verdad y que le impulsa a erigirse en dueño y señor del mundo a través de su producción incondicional. En ese sentido, cabría decir que la voluntad de poder que para Heide confluye con este modo moderno de ser de las cosas es algo que se realiza a través del sujeto, pero sin que éste sea el responsable de su mujer. Bien, por otra parte, en el texto que he leído hay una referencia al expandirse de la maquinación. Esta referencia se funda en que, en paralelo con la propia comprensión de Nietzsche de la voluntad de poder, Heidegger atribuye a la voluntad de dominio y en ella un carácter permanentemente creciente. Según Heidegger, este carácter procede de que, en la expresión voluntad de poder, los términos voluntad y poder no aluden a dos instancias o elementos diferentes, como si la voluntad al querer el poder quisiera algo distinto de ella misma que aún no José. Más bien, Heidegger afirma que la voluntad como tal no es más que un querer, de forma que como tal querer se suele apayar con un poder o con una potencia en el sentido de una fuerza que impele o impulsa. A esto debe añadirse que el querer o poder de la voluntad se define por su siempre querer ser más, por su querer crecer o querer apresentarse a sí mismo. Por este motivo, lo que Nietzsche denomina voluntad de poder habrá de quedar reformulado en los análisis de Heidegger bajo el rótulo de voluntad de voluntad. En la voluntad de poder se revelaría un quererse de la voluntad a sí misma que siempre quiere ser más. La fórmula voluntad de poder describiría entonces, siempre según Heidegger, la esencia misma de la voluntad como querer, es decir, como fuerza o potencia, la voluntad sería siempre querer ser más, querer ser más fuerte o querer poder más de lo que ya puede. En este querer ser más intrínseco a la voluntad de poder, Heidegger localiza el motor que impele y desafía al sujeto moderno a hacer avanzar de manera incondicionada su dominio sobre la totalidad del globo terráqueo, transformando todo cuanto existe en un producto suyo, manipulable y modificable según sus designios. Pues a su juición, la voluntad de poder sobre la que Nietzsche reflexiona en los últimos años de su vida, convergería en sí misma con querer dominar. Bien, leo ahora un fragmento de las lecciones sobre Nietzsche de Heidegger que dice, pero querer es querer ser señor, es decir, voluntad es voluntad de dominio. Esta voluntad está incluso en la voluntad del que sirve, no en cuanto que aspire a liberarse del papel de siervo, sino en la medida en que es siervo y servidor y en cuanto tal aún tiene siempre debajo de sí el objeto de su trabajo al que ordena, al que quiere dominar. Querer no sería nunca un querer ser señor si la voluntad no pasará de ser un desear y un aspirar en lugar de ser desde su base y exclusivamente ordenar. Pero ¿dónde radica la esencia del ordenar? Dice Heidegger, ordenar el ser señor de disponer sobre posibilidades, vías, modos y medios de producir efectos por medio de la acción. Lo que se ordena en la orden es el ejercicio de este disponer. En la orden el que ordena obedece a este disponer. Entonces Heidegger estaría aquí estableciendo esta relación entre la voluntad de dominio y la disponibilidad de las cosas. La potencia sólo ejerce el poder en la medida en que domina el respectivo nivel de poder que se ha alcanzado. El poder es poder sólo y mientras siga siendo acrecentamiento de poder y se ordene a sí mismo más poder. Ya el mero detener el acrecentamiento de poder, el mantenerse en un nivel de poder, marca el comienzo de la impotencia. El sobrepotenciarse, el darse más poder a sí mismo, forma parte de la esencia del poder. Surge del poder mismo en la medida en que es orden y en cuanto orden se da poder para sobrepotenciar el respectivo nivel de poder. Bien, como es sabido en el pensamiento de Nietzsche, la noción de voluntad de poder guarda una especial conexión con la de valor en la medida en que según sus textos la voluntad de poder se despliega mediante la posición de valores a través de los cuales la voluntad de poder persigue su propia conservación y crecimiento. Este concepto de valor engloba en principio todas las ideas filosóficas, morales, religiosas, así como todos los ideales que han sustentado la vida del hombre occidental y a los que se habría asignado un sentido normativo o vinculante. Pues se trataría de ideas o ideales de los que se derivaban ciertos imperativos que debían guiar la existencia humana y que además le conferían un sentido. En atención a ello, Heidegger plantea que no que las ideas filosóficas, morales, religiosas, así como todos los ideales. No pasa nada. En atención a ello, Heidegger plantea que lo que Nietzsche denomina valor sería sinónimo de conceptos como fin, meta, objetivo o también sentido, metas que habían orientado la existencia humana. Asimismo, destaca que para Nietzsche los valores serían condiciones que la voluntad de poder pone para su propio desarrollo, es decir, para ser ella misma, autoconservándose y aumentando sin pesar. Pues la voluntad de poder se asegura a sí misma en su crecimiento, asentando valores que circunstancialmente le sirven de puntos de apoyo de relativa estabilidad, y esto explicaría el carácter cambiante de los valores a lo largo de la historia, y cuya consistencia se debería únicamente a la propia voluntad de poder ejercer. No obstante, la lectura heideggeriana va más allá de esta perspectiva al afirmar que en la filosofía de Nietzsche se opera una reducción del ente al valor. Con ello, Heidegger quiere decir que a consecuencia de la consolidación del modo moderno de manifestación de las cosas, en los textos de Nietzsche todo ente es concebido como valor por constituir lo opuesto o determinado y en última instancia lo producido por esa voluntad de poder que asimila a la voluntad de dominio del sujeto moderno sobre todas las cosas. Esta interpretación le llevará a señalar la íntima relación que la noción Nietzsche de valor guardaría con el cálculo. Así dice Heidegger, a través de los valores, la voluntad de poder calcula sus posibilidades de conservación y sobrecontenciación, por lo que los valores se muestran como productos del cálculo inherente a la voluntad de poder. Por otra parte, los valores estarían igualmente sometidos al cálculo en la medida en que se juzgan como más o menos útiles para el objetivo de la voluntad de poder de conservarse por medio de su aprecentamiento. Bien, a partir de esta relación que Heidegger traza entre la voluntad de poder y el valor, Heidegger se adhiere al menos parcialmente a la comprensión Nietzscheana de la historia de Occidente como historia oculta de las diferentes posiciones de valor de la voluntad de poder. Si esa historia se califica de oculta, es porque los seres humanos, como lugar en el que se realiza la voluntad de poder, habrían permanecido inconscientes con respecto al hecho de que los ideales que habrían situado por encima de sí mismos y a los que se habrían sometido por considerar los ideales objetivos y vinculantes capaces de orientar sus vidas, habrían sido opuestos por ellos mismos. Por ello, el mundo occidental estaría condenado a la desaparición de sus valores, es decir, a la pérdida de la posible creencia en ellos, ya que su carácter, presuntamente objetivo, se hallaría de antemano destinado a descubrirse como una ilusión. Esta situación en la que se produce, como dice Nietzsche, la desvalorización de todos los valores, es esa precisamente que Nietzsche designa con el rótulo de nihilismo. Bien, Heidegger acepta este diagnóstico nietzscheano del nihilismo en lo que respecta a su propio presente, al que describe, como veremos en un texto que leeré más adelante, como la situación en la que todas las metas han desaparecido, o también como la situación en la que, dice Heidegger, ya no queda nada a lo que el hombre pueda atenerse y por lo que pueda guiarse. Pero Heidegger también se distancia del pensamiento de Nietzsche al otorgar una significación ontológica a la ausencia de metas y valores característica del nihilismo. Si recordamos la comprensión biega del ente como dotada de una naturaleza y consistencia propias, existía el ajustarse del ser humano en su actuación con él a este modo de ser ya intrínseco y consustancial a la cosa. Ahora podemos añadir a ello que la percepción en la cosa de una naturaleza propia específica de Grecia llevaría aparejada la fijación de un conjunto de normas o de reglas de conducta a seguir frente a ella y también relativas a las decisiones a tomar con respecto a sus reglas que en consonancia con todo lo que se ha dicho no serían arbitrariamente elegidas por el ser humano sino que vendrían prescritas por la naturaleza misma de la cosa que desde sí entonces determinaría los fines que cabe asociar. Frente a esta situación hemos visto igualmente que el modo moderno de manifestación del ente comporta como resultado de la pérdida en Grecia la ausencia en él de esa naturaleza interna que es lo que hace posible que el sujeto moderno se convierta en la instancia que decida que hacer con el ente hasta el punto de que este deviene lo interamente disponible y posible para el ser humano. Pero esto significa igualmente que en la modernidad ya no es posible encontrar en las cosas pautas que orienten como debemos manejarlas o utilizarlas. O dicho de otra manera que desaparecida la percepción de una naturaleza interna en las cosas vigente del mundo griego no cabe ya establecer fines objetivos, es decir, sustentados en la realidad y la constitución del ente capaces de guiar la existencia humana. Y en efecto en este punto hay que convenir con Heidegger que la física matemática como discurso normativo en la modernidad sobre la realidad de las cosas no proporciona pauta alguna que nos lleve a decidir qué hacer con ellas. Antes bien, el saber de la física matemática es un saber que se limita a informar acerca de cómo alcanzar por medio de su manipulación y transformación aquellos fines que el propio sujeto establezca en función de criterios que ya no cabe deducir o sustentar en la propia cosa. Esta situación propia de la modernidad, es decir, estrictamente ligada al modo en que en ella aparece o tiene lugar la presencia del ente, y que Heidegger vincula expresamente con la desaparición de todas las metas, es la que en su interpretación de Nietzsche representa el mismo disco. Ahora bien, si en la modernidad acontece, como se planteó previamente, un reconocimiento va a hacerse cargo del estado de cosa resultante de la pérdida de Grecia. Heidegger observa que tal reconocimiento no es completo ni tampoco consistente, ya que el hombre del final de la modernidad elude asumir las consecuencias que se siguen del modo de comparecencia del ente sobre el que se afirma y que sólo se habían ido haciendo visibles en la propia evolución histórica de la modernidad. Dada la identificación que Heidegger propone entre el estado de cosas que deriva de la pérdida de Grecia y el nihilismo, esta misma cuestión se deja expresar en términos de la no asunción o no aceptación del nihilismo que para Heidegger se evidencia con la consumación de la modernidad, en la imparable expansión de la técnica y en su progresiva colonización de cada vez más esferas de la vida humana. Es por ello por lo que el análisis heideggeriano de la modernidad se va a acompañar de una exhortación a asumir nuestra condición moderna como asunción que sería idéntica a la asunción del nihilismo que define el momento histórico en el que asunten de la pérdida. La pregunta que se impone en este punto es la pregunta sobre el porqué de esta falta de reconocimiento pleno y asunción del nihilismo. Es decir, la pregunta sobre la razón por la cual Heidegger considera que este reconocimiento y asunción del nihilismo estarían aún por llegar o seguirían siendo una tarea que todavía debemos acometer. La respuesta a este interrogante se encuentra para Heidegger en la angustia. Heidegger detecta en el hombre del final de la modernidad un encubrimiento y enmascaramiento de las consecuencias que trae consigo la moderna presencia del ente que estaría motivado por la angustia que tales consecuencias suscitan. En concreto, aquello que sería fuente de angustia para el sujeto moderno residiría en el hecho de que ese modo de manifestación de las cosas que lo impele a la transformación del entero objeto y a su dominio incondicionado que lo desafía a avanzar tenazmente en la dirección de la irrefrenable conquista técnica del mundo, implica a un tiempo la ausencia de metas o fines objetivamente válidos y universalmente vinculantes a los que pudiera tenerse. Bien, voy a leer a continuación otro texto extraído de los escritos privados de Heidegger donde se refleja muy gráficamente la idea que acabo de exponer. Dice ahí Heidegger el nihilismo en sentido nichiano significa que todas las metas han desaparecido. Pero cómo puede tomarse conciencia de esta situación si aquello que Nietzsche experimentó y pensó por primera vez como nihilismo permanece hasta ahora incomprendido y ante todo no fuerza ninguna reflexión, se suele asumir su doctrina del nihilismo como una interesante psicología de la cultura, es decir, restándole el calado que Heidegger percibe en él. Pues como reza la brillante reflexión, ¿a dónde iríamos a parar si esta doctrina, el nihilismo, fuera y llegara a ser algo verdadero? Y no se sospecha que precisamente esta consideración revela el más auténtico nihilismo. Nadie quiere confesarse a sí mismo la falta de metas. Y es por ello por lo que de repente se tienen de nuevo metas o se procede a elevar a meta aquello que en todo caso sólo puede servir como un medio para la instauración de una meta y su persecución. Como por ejemplo, el pueblo. Bien, hay que destacar aquí que estos textos, según algunos intérpretes entre los que me incluyen, pues incluyen una crítica a su anterior compromiso con el nacionalsocialismo y por tanto esta apelación al pueblo, pues tiene todo el sentido de un determinado contexto histórico. Bien, y es justamente ahí donde se cree tener todavía una meta, donde se puede ser feliz otra vez, donde se pasa a hacer accesible a todo el pueblo por igual, los bienes culturales, los cines y los viajes a la playa, hasta ahora cerrados a la mayoría, donde en esa ruidosa borrachera de vivencias se da, dice Heidegger, el mayor nihilismo. Es decir, un organizado cerrar los ojos ante la falta de metas del ser humano, la evasión predispuesta ante cualquier toma de decisión sobre cualquier meta que se haya puesto. La angustia ante el ser no había sido nunca tan grande como lo es en la actualidad. Prueba de ello, dice Heidegger, es la gigantesca organización para callar esta angustia. Termina el texto. Bien, más allá de las múltiples consideraciones que merecería este fragmento, como he dicho, relacionadas con, a mi juicio, una crítica de Heidegger al nacionalsocialismo, tras su compromiso con él en 1933, me voy a limitar a señalar, pues, aquellas cuestiones que más me interesan en función del recorrido trazado y que vendrían avaladas, pues, tanto por los cursos que Heidegger dio parte sobre Nietzsche como por otros escritos privados de esta misma época. En este texto se hace patente como Heidegger identifica la situación que se pone de manifiesto al final de la modernidad y que describe con Nietzsche, a través de nihilismo, a través de la noción de nihilismo, con la situación, como he dicho antes, en la que todas las metas han desaparecido. Heidegger la designará igualmente como la época de la acabada falta de sentido, es decir, como la época caracterizada por la falta de un paraqué último o de un horizonte capaz de legitimar, justificar, dirigir o guiar la conducta humana. Lo que Heidegger formula aquí como la angustia ante el ser no es sino la angustia del hombre moderno frente al modo de aparición del ente que se le impone en la modernidad tras la pérdida de Grecia. Pero es importante atender aquí a lo siguiente. En este fragmento Heidegger afirma que el más extremo nihilismo consistiría en el enmascaramiento, en el encubrimiento de esa falta de metas, por medio de la constante proclamación de nuevas metas o valores que pretenderían cumplir ese vacío. Y si esa nueva proclamación de metas y valores desemboca en el más extremo nihilismo, es porque, según Heidegger, semejantes metas y valores tan sólo operarían, aun cuando de forma inadvertida, como instrumentos o medios para la expansión, para el incremento ilimitado del dominio técnico del ser humano sobre todas las cosas. Por tanto, esta nueva posición de valores y metas únicamente sellaría, sólo que de manera velada, al servicio de la producción incondicionada del ente que se impone con la modernidad. Vienes en este último aspecto del análisis heideggeriano del nihilismo donde se aprecia su mayor distanciamiento del pensamiento de Nietzsche. Pues si Nietzsche habría postulado que la superación del nihilismo pasaría por la formación de un nuevo principio de posición de valores, Heidegger considerará, por el contrario, que esa nueva posición de valores, que en su interpretación, como hemos dicho, queda supeditada a la expansión de la producción ilimitada del ente, no constituiría más que el último y más decisivo paso del enmascaramiento del nihilismo. En consecuencia, el último y más decisivo paso para imposibilitar la asunción del nihilismo en tanto que asunción de la falta de método característica de la modernidad. Bien, leo un texto breve donde Heidegger plantea esta idea, extraído de otro de sus escritos privados, que dice que la superación de la metafísica en su final es la superación de la transvaloración de todos los valores, cuya esencia yace sobre todo en la posición moderna de valores naturales como los vinculantes y en la interpretación de la metafísica anterior y de la metafísica como tal como posición de valores. La posición de valores es la más extrema desertización de la esencia de la verdad. En esta desertización la verdad es incluso reconocida como un valor necesario y precisamente este reconocimiento es la última aniquilación esencial y abandono y organización del abandono del ser delente, bien, como caos de la voluntad impondicionada de poder. Lo importante es lo que voy a leer ahora, la transvaloración sobre cuyo fundamento la verdad expuesta de nuevo como valor es el más extremo nihilismo. En otro de sus textos dirá también la metafísica de Nietzsche no es por tanto una superación del nihilismo, es el último enredarse en el nihilismo. Bien, ya para cerrar mi intervención, creo que hay que atender a otra pregunta que se plantea a propósito de la confrontación de Heidegger con la obra de Nietzsche. Y esta pregunta sería la de por qué piensa Heidegger que el hombre moderno debe asumir el nihilismo como asunción que sin embargo resulta a su juicio obstaculizada por la continua proclamación de metas y valores que a su juicio actúan inadvertidamente para el incremento ilimitado del dominio técnico sobre la tierra. Para responder a esta pregunta cabe señalar que en su posición de sujeto el ser humano se presenta como el dueño y señor de ese dominio técnico, pues es él quien aparentemente ejerce su control y decide sobre todos los procesos productivos que entran. Sin embargo, ya he insistido anteriormente sobre la idea de que la modernidad implica un determinado hacerse cargo de una forma de comparecencia del ente no sujeta a decisión por parte del hombre moderno, ya que éste no ha decidido en ningún caso que el ente se le muestre como susceptible de someterse a cualquier decisión que se tome sobre él. En otras palabras, el hombre moderno no ha decidido que las cosas se le presenten bajo el rostro de su incondicionada factibilidad o producibilidad, a pesar de que esa singular presencia lo ha convertido en la distancia que puede y debe decidir libremente qué hacer con ellas. En este sentido, ya he apuntado también que para Heidegger, el sujeto moderno, se hallaría más bien en la circunstancia de verse de continuo desafiado o impelido por esa manifestación del ente como objeto producido, a disponer de manera creciente sobre él a través de su dominio y gobierno técnico. Pero en esta suerte de desafío, incrementado, según Heidegger, por la proclamación de valores, fines y metas que involucra el encubrimiento y el nihilismo, Heidegger no deja de advertir efectos destructivos sobre el propio ser humano, o como dirá en su conferencia sobre la esencia de la técnica, una amenaza para el ser humano. Pues según Heidegger, el hombre del final de la modernidad, habría acabado sometido a ese mismo dominio técnico que se extiende sobre todas las cosas y transformado por su causa en un mero animal de trabajo, en una materia prima más, entre otras, en simple material humano, o en una mercancía sujeta a los mismos mecanismos de compra-venta que administran la totalidad del ente. Así, el hombre del final de la modernidad se había convertido en un esclavo de la técnica, pese a creerse el dueño y señor de la capacidad de dominio que ésta implica. Viéndose además sometido a la misma lógica calculadora que permite la producción del resto de cosas, quedaría reducida a ser una pieza más, tan empleable, utilizable y reemplazable como cualquier otra, del engranaje que le impulsa a la producción incondicionada de todo lo existente. Hasta el punto de que Heidegger afirmará que el ser humano, el final de la modernidad, se habría transformado en una existencia más, en el sentido que Heidegger asigna a este término y que remite sencillamente a las existencias en seres o productos que se guardan en una nación. El ser humano habría devenido, por tanto, una cosa más, una existencia más, a la que se usa y desecha y sobre la que se pretende disponer plenamente para el acrecientamiento de la disponibilidad sobre la totalidad de las cosas. Bien, esta idea se presenta en el siguiente texto, guías del último que leo, donde Heidegger dice, con la metafísica de la subjetividad que llega a su acudimiento, comienza la época de la objetivación incondicionada y completa de todo lo que es. En la objetivación, el hombre mismo y todo lo que pertenece a la humanidad, se convierte en una mera existencia, en este sentido, de las existencias del almacén, que, computada psicológicamente, queda integrado en el proceso de trabajo de la voluntad de voluntad, independientemente de que en él algunos individuos se imaginen aún libres o que otros interpreten este proceso como algo puramente mecánico. El hecho de que en el proceso de objetivación incondicionada del ente en cuanto tal, la humanidad convertida en material humano, queda incluso postergada respecto de las materias primas y los materiales de trabajo, no radica en una preferencia pretendidamente materialista por la materia y la fuerza respecto del espíritu, sino que se funda en lo incondicional de la objetivación misma, que tiene que llegar a poseer y asegurar la posesión de todas las existencias de cualquier tipo que sea. Bien, ante este diagnóstico, ¿qué puede significar entonces asumir el nihilismo, o esta exhortación que hace Heidegger a la asunción del nihilismo? En uno de sus textos privados, Heidegger apela a un modo de saber, de trabar conocimiento o reconocer la moderna presencia del ente como objeto producible y factible, y dice aquí Heidegger que no la evite a través de ningún encubrimiento y que se encuentre bajo su ineludible dominio y al mismo tiempo la resiste, es decir, la soporte. Por otra parte, en idéntico sentido, al que apunta su confidencia sobre la técnica, sobre lo estéril y lo absurdo que resulta todo rebelarse contra ella, o toda pretensión de rehuirla, también en este contexto Heidegger indica que evitar el encubrimiento del nihilismo exige soslayar tanto la vana aspiración de restaurar o rechazar a un momento, a un pasado recuperable, como el rechazo de la experiencia moderna de lente. Pero a esto debe sumarse la siguiente consideración. Si el encubrimiento o el mascaramiento del nihilismo, dice Heidegger, se produce a través de la posición de valores, metas y fines que intentan disimular la carencia de sentido que se descubre en la etapa final de la modernidad, este saber, que según dice Heidegger, debe resistir, soportar y no evitar la moderna presencia del ente, no podrá consistir más que en la radical asunción de la ausencia de valores objetivos característica del nihilismo. Una asunción que en consecuencia sólo podrá tener lugar por medio del apartamiento de las desfiguraciones que oculta dicha ausencia de valores. Es decir, que sólo podrá tener lugar a través de una decidida renuncia a los valores que encubran o enmascaran el nihilismo. Y con esto te doy. Gracias. 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 Gracias.